Torre, buenas noches, Copa 3, 1, 2, 3, 2, 0 Copa 3, 1, 1, Torre, muy buenas noches, viento 1, 8, 0, 2, 0, 8, 9, la pista 2, 0, autorizado para aterrizar Reportaron luz láser en final a la pista 2, 0 Obvio la información, autorizado a aterrizar, pista 2, 0, Copa 3, 9, 1 1, en procedimiento de aproximación costada, notifique motivo de ir al aire Si, nos pasamos la línea de toque de pista que nos recomienda la compañía, vamos a hacer otro instante 391, contacte la aeronave, control 1, 2, 6, 10, 9, 10 26, 9, Copa 391, bendiga JetBlue 1328, Arran Tower, wind 180 degrees at 10 knots, runway 202 land B1, 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 B y con los ronwabia uniforme LACO 180 en la runway, y con los vacaciones un uniforme jetBlue 1328 Buenas noches, Copa 391, Nueva Torre, buenas noches nuevamente, el viento 1801, 2101, pista 20, autorizado para aterrizar. El viento 1801, pista 20, autorizado para aterrizar, para aterrizar, para aterrizar, para aterrizar, para aterrizar. Vamos a bajar vía Unifor, Copa 391, pista 20, autorizado para aterrizar, para aterrizar, para aterrizar. Copa 496, La Aurora Torre, buenas noches, viento 180, 06, nudos, pista 20, autorizado para aterrizar. Viento 180, 06, nudos. Copa 496, hay un tránsito, hoy, estimadas 11, estimadas 12 días, final a pista 20, ¿le sería posible expeditar sobre pista? Copa 496, ¿le aprobo 180 para abandonar vía Romeo? Copa 496. Residuo, entonces efectúe 180 para abandonar vía Romeo, en lo posible expedite por el tránsito que le indica en 12 días, final, hoy. Ok, expeditamos 180 para la pista y buscamos a Romeo, Copa 496. Copa 496, ¿podría indicarme a qué distancia tuvo la pista de la pista? Copa 496, como en la mínima aproximación, como aproximadamente unos 400 pies para el Copa 496. Residuo. Copa 496, mantenga en esta frecuencia, ruede a puerta 13 vía Romeo, y luego calle de rodaje, oeste, tango. Romeo, oeste, y tango, para el Copa 496, nos quedamos con usted. AC 578, la Aurora Torre, viento 180 grados, 06 nudos, listado 0, autorizado para aterrizar. TAC 578, efectúe 180 sobre pista para abandonar vía tango. 180 sobre pista, para desolgar vía tango, tango. TAC 578, mantenga en esta frecuencia, ruede a puerta 4 vía tango. Mantenida en esta frecuencia, puerta 4 vía tango, TAC 578, gracias, Feliz Sur. TAC 578, gracias. Aviateca 733, Torre Buena Noche, viento 180 grados, 06 nudos, pista 20, autorizado para aterrizar. Aterrizar, aviateca. 733, efectúe 180 para retornar sobre pista, abandoné vía tango. Hacia puerta 9. Esperado, 160 para abandonar vía tango, puerta 9, aviateca 733, me confirma, mantenemos frecuencia. Ya está frecuencia. Muy amable, aviateca 733. Aviateca 733, me confirma, tiene señaleros en la puerta 9. Afirmativo, están a la vista, aviateca 733. Recibida. Adelante. Buena noche. Costa Rica, 5193, Torre Buena Noche, viento 180 grados, 08 nudos, lista 20, autorizado para aterrizar. Costa Rica, 5193. Costa Rica, 5193, efectúe 180 sobre pista, retorne sobre pista a intersección tango y ruede a puerta 5. Costa Rica, 5193, efectúe 180 sobre pista, retorne sobre pista a intersección tango y ruede a puerta 5. 180 en la pista, backtrack, desalojamos, desalojamos vía tango y continuamos a la puerta 5. Alfa, se ubica en 5193. Tomate que escucho esta frecuencia. Estamos en esta frecuencia, muchísimas gracias. And out of the tower, good evening, United 2, 58, just approaching calling point road 2, 0. United 2, 58, wind 180 degrees, 08 knots, runway 2, 0, clear for take off. Clear for take off. One, two, 6193. Sky base contact Luolra Control, 123KNN. Control there, 1260KNN 250. гор is at your feet, find a barrier. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video